Ella ya regresó, mire Tengo miedo Igual que la Johanna Tengo miedo Aprendan La voz que te dé pena, Julio Vaya, estamos listos Estamos listos para grabar con el teléfono Para que no separen Ella iba teniendo esto y nosotros nos complicamos Cuando está lloviendo y todo Allá en la sede Y tengo como 20 de esos Porque siempre me olvida Sí, como 20 tengo Tranquilo, si me estás negado Tranquilo, si me estás negado Tranquilo, chafito, como normal Hasta con vueltas gatos retiraron Clavado va a ser Aquí lo estamos grabando nosotros también No se preocupe, no se preocupe Tiene cámara por todos lados Tiene cámara por todos lados Ya tienes quien le va a dejar todo eso Ah, así es clavado Que se echó ¿Me voy a practicar yo? Ya no puedo Es que estaba concentrado Lo que iba a hacer Es que él se ve que es nadador profesional Así se mira Pero se mira como es tedioso Aquí arriba Lo que pasa es que Es que era estar actuando Para el video Así como usted hace el día En Vallarta No, no, si era cierto Si me daba miedo De verdad Usted dijo No, es actuación ¿Qué crees que te iba a decir? Sí, me temblaban así las patitas A ver Yo como lo vi Que usted me dijo Que era actuación Porque yo lo Ya quisiera Yo quiero Sí, aquí Sí, aquí Sí, ahí Es que tenemos miedo No da miedo Es agua Fue la hueva Mi respeto para a mí Sí, pero tenemos miedo Sí, pero tenemos miedo Sí, pero tenemos miedo Sí, pero tenemos miedo ¿Cómo se vuelve a hacer? Tengo miedo ¿Qué extremo va? Yo creo que la gente nos queda viendo así Como ellos tienen miedo Sí, es que esto es muy extremo A mí me da miedo A ver, aquí lo están grabando Saludos en la cámara Oye, le digo que se iba a agarrar gran impulso Qué pena Sí, ni siquiera Esto A ver, ahí ya estaban tirándose Cosito viene y nos pregunta ¿Se van a tirar nos pregunta a nosotros? Aquí esto está como la peña ¿Cómo? De la poza De la aja ¿De bajito? Sí Estaba acostumbrada soy yo Sí, eso no es nada La que sí estaba así Solo viene a clavado Palabras que ahorita no siento nada Por tirarme como allá en el lago Estaba más alto el lago ¿Tienes miedo? Tengo miedo ¿Faltaba un beso? No No, no hermano ¿Es español? ¿Es español? Ah, no, sí Ah, por nada No, no tengo grado Argentina, Argentina Ahí no voy a ¿Vente mi amiga? Hola Hola, ¿cómo soy esto? ¿Mis amigos? ¿Has ven a Salvador todos? Sí ¿De dónde eres? España Sí, España A mí me gusta España A mí me gusta Salvador ¿De qué parte de España? De Madrid, en la capital Ah Genia, todos vamos a España Vamos Venga, salta hombre ¡Ay, ay, ay! ¡Salta este hombre! Sí, claro Mira, prenda, ve Uh ¡Ay, qué lindo! Ya se tira como 40 Como 4 ¡Besos, besos! ¡Besos! 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 Ok Ok No, no, es hombre Es hombre Pero no, pero es que me mira ¡Jajaja! 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 Sí, hombre, sí, hombre ¡Jajaja! ¡Jajaja! Yo debo oír español Hablando con la chava ¡Jajaja! Yo creo que yo no miraba Mira, si tú salta, yo salto ¡Ay, qué lindo! Si tú salta, yo salto ¡Jajaja! ¡Aaah! ¡Qué bonito! ¡Salten, salten! Con la Nayeli así de... ¡Jajaja! Vamos a animarse ¡Van a soltar! 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 Nosotros tenemos miedo ¡Salten! Tú te poniste a Fernan Flow ¡Ah, es cierto! A Fernan Flow ¡Se parece! ¿Cuándo estaba a Fernan Flow? ¿Has escuchado a un youtuber de 40? ¿Cuántos millones? 43 43 millones Y no, otro apenas un millón ¡Aaah! Algún día 43 ¿Y Fernan Flow ni siquiera sube videos? No, ni sube videos ¿No más que Fernan Flow es más alto, va? Sí Como un 80, mide Ajá, pero sí, le parece bastante ¿Antuvo con la novia Julio hace poco? Con René Ah, es cierto, con René Porque fue el orgullo salvadoreño Ajá El orgullo al otro y el orgullo salvadoreño ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Va, entonces, hueva! No sé, piénsalo ¡Mire, eso está chivo! ¡Se van a tirar o no! A mí me da miedo ¿Y usted? Yo fobia, tengo ya, fíjese Ay, no sé, es que lo pienso y lo repienso Yo no, yo no lo repienso, yo tengo miedo No, es que está bonito disfrutar de la vista Está muy bonito ¡Mira, no! ¡Va, de la niña! ¡Este va a tirar! ¡Oh! ¿Va a tirar o no! No va a arruinar No va a arruinar ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Tengo miedo! A mí no me pasó ni un sol ¡Ja, ja, ja! Yo no sé nadar ¡Vende! ¡Oh, vaya! ¡Vaya, hueva! Dígale, ¿no sabe nadar usted? ¡Ay, yo no sé nadar! Pues tiene chaleco, solo va a estar conmigo ¡Vaya! Para todo hay solución ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Ah, vaya, hueva! ¡Vaya, hueva! ¡Vaya, hueva! ¡Vaya, hueva! ¡Ahí llega, hueva! ¡No tienes que saltar porque si no me quedo bajo conmigo Ajá, sí, sí! Tienes que saltar con ella porque si no se va a golpear ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Voy, voy, 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 voy! ¿Qué nosotros? ¿300,000? ¿1,2,3? ¡1,2,3! ¡No vio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Has saltado ya el español? ¡Sí! ¡Pero saltar! ¡1,2,3! ¡1,2,3! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Ay, déjela, déjela! ¡Déjela! ¡Déjela! ¡Déjela, Julio! ¡Déjela, déjela, déjela! ¡Déjela! ¡Déjela, Julio, que se acostumbre! ¡Déjela! ¡Déjela, Julio! ¡Déjela, Julio! ¡Déjela, Julio! ¡Déjela, Julio! ¡Aventuras, retos, locuras! ¡Déjela, Julio! ¡Déjela, Julio! ¡Déjela, Julio! ¡Déjela, Julio! ¿Ustedes son de dónde? ¿De dónde? Somos... Bueno, vivimos aquí en Playa de Cali. ¡Ah, ok! ¡Ah, veracruzanos! ¡Ah, veracruzanos! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Pero sí, se divierten con nosotros, los que miran nuestro video. Bueno, a saltar, ni modo. ¡Está salúbrica! ¡Está salúbrica! ¡Ya senté hasta abajo, viera! ¡Qué rico! ¡Ajá, que está rico por abajo! ¡Está salúbrica! ¡Está salúbrica! Como en media se fueron, yo pensé que se iba a aumentar, pero tenía miedo. ¡Es que nadie! ¡No se tiraron! ¡Vaya! ¡No! ¡Ya no tiene miedo, verdad, hueva! ¡Ya le pasó el miedo! ¡Dele, usted sola! ¡Dele! ¡No se agarre nadie! ¡Aquí no hay sexo! ¡Uy, es que nadie! ¡Ya sabe, hueva! ¿Se acuerda? La típica idea, ¿verdad? Siempre tiene que tener el aire dentro de su cuerpo. ¡Cierto! ¡Yo agarro aire y me sale por los ovidos! ¡Es que feo saltaste, empecil! ¡Uy! ¡Tiene la otra cámara! ¡Qué bonito soy! ¡Ella viene grabando así! ¿Cómo? ¡No! ¡Ahorita se va a acabar de cambiar! ¡Eso nunca lo voy a olvidar! ¿Qué cosa? ¡El salto ese! ¡Ah, la niña! ¡Jajaja! Y sin pensarlo mucho, ¿verdad? ¡Saltemos juntos! ¡Es bien, bien dulce la niña! ¡Vaya otra vez! ¡Linda, bien linda! ¡Y también en español, ¿verdad? ¡Sí, en español! ¡Todos son españoles! ¡Así traía el brazo! ¡No, pero venía con la boca, venía con la cara para el frente! ¡No me fijé! ¡Yo solo me tiré! ¡No me agarre! ¡Vendía con la... ¡Ya se tiró! Creo que anda detrás de alguna chava. ¿Quién? ¡Nano! ¡Nano se fue! ¡Vamos a la escuela! ¡Nano se fue! ¡Me abandonó! ¡Y destrozó! ¡Ajala, Nayeli! ¡Allá va! ¡Con una chava! ¡Ah, ya ves pues! ¡Vamos pues, otra vez! ¡Vamos pues! ¡Vámosle! 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 ¡Déjenla! ¡Déjenla! ¡Sí! ¡Vá allá! ¡Déjenla! ¡Vámosle! ¡Ya está vendiendo! ¡Yo no me puse eso! ¡Yo sí! ¿Por qué? ¡Por el teléfono! ¡No! 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 De ahí… Doce que lo vamos a ayudarnos avisen a pasar. Es que yo ya … Ah sí, fue el primero que estiró… Sí. También en invierno que turbo andaba. Ajá Sugar si no andaba. Sugar quiere ir también. Es que para ir inclusivo… …del salvador por tierra hasta Belice, me da hueva. ¡Era una altura también okay! Y el proceso también de pasar ahí por… …el como los micros que no quitan dejar pasar… ¡Vamos en avión! Pero también así como cuando hicimos.. …kuendoظfimos a Guatemala, de Guatemala para Belice. Vamos en avión. ¿Pero podemos trabajarm el blame? No, del avión a Belice… no no a la pena porque hay que pagar transporte si ya tuve una mala experiencia de ir por el aeropuerto no sabe pues no me deportado me querían hacer pues dice camarada me tuvieron detenido una noche en la cárcel no sabe que la viera una historia hay tan triste para mí